Lo que tendrá lugar este fin de semana es dos cosas, por un lado, la presentación de la tecnicatura en intérprete de folclore y tango, que es una carrera superior de la Universidad Nacional de las Artes, con quien el Intendente Municipal, Cristian Cardoso, va a firmar un convenio para llevar adelante la carrera acá en el Partido de la Costa, con sede en el Centro Multicultural de Mar de Asco. Específicamente el día sábado lo que se va a hacer además es las jornadas nacionales de folclore, o sea, vamos a enmarcar el anuncio de la carrera dentro de lo que son esas jornadas nacionales, que tienen una agenda bastante intriga, de todo el día sábado, desde la mañana, justamente acá estábamos con los compañeros organizando un poco el perneograma, empieza a las nueve y media de la mañana, el sábado, en el Centro Multicultural, la presentación de las jornadas a cargo del becano de la carrera de la Universidad de las Artes. Nosotros vamos a estar haciendo el anuncio, en principio, el día viernes, y a partir del sábado, una vez que esté formalmente presentada la carrera, y con las autoridades presentes, vamos a dar las precisiones acerca de la inscripción, de la duración, de la modalidad, porque en este contexto, digamos, donde algunas cosas se complicaron, muchas otras también se simplificaron, entonces tiene una modalidad semipresencial también, la cursada de la carrera, así que eso nos resulta muy interesante, además del prestigio que tiene, por supuesto, la formación de la Universidad Nacional de las Artes, de lo cual estamos muy contentos y muy contentas de poder traerla, porque también hay un montón de artistas locales, ayer justamente viajamos con el director de cultura a Capital, y tenemos muchos talentos, digamos, en diferentes disciplinas, que en esta instancia ya el desarrollo de la comunidad nos interesa acompañar con propuestas formativas, también para poder mejorar cada vez más la calidad de esas propuestas, y poder ir generando, digamos, una impronta de la cultura que tenga más que ver con la industria cultural, más que ver con la productividad, digamos, ¿no?, de todas las actividades artísticas pensadas ya como un oficio y como una posibilidad laboral también. Nosotros tenemos una propuesta de nivel secundario en el distrito municipal, que es la Escuela de Bellas Artes, también tenemos una escuela secundaria de la provincia, orientada en artes, que es la Escuela Secundaria 10, tenemos el terciario, que tiene distintas disciplinas en las artes visuales, y también en la música, y ahora tenemos esta carrera que tiene que ver con la interpretación en danzas, del folclore y del tango, y además, como bien decías vos, vamos articulando las diferentes instituciones, y eso da mayor calidad en lo formativo, pero también un circuito cultural a partir del cual también los artistas, los docentes, pueden ir intercambiando y formando parte de un circuito ya regional en relación a la cultura. Tenemos en Madrid una propuesta también que es de nivel terciario, pero en lo que es la oferta universitaria estaríamos efectivamente, digamos, trayendo una novedad que puede ser el inicio de una prolífera oferta, seguramente, porque hay, como te decía, muchos talentos en el distrito y en la región que seguramente lo van a poder aprovechar y después deleitarnos con el arte. Estamos con el desafío en esta nueva etapa, digamos, de hacer, además de la apertura pospandemia, la apertura y la accesibilidad de todos los espacios de la cultura que durante este tiempo fue tan difícil de sostener, y que ahora la idea es justamente llenarlas de contenido y llenarlas de propuestas, y también hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para que la comunidad pueda acceder efectivamente a esos espacios y acceder a los derechos en relación a la cultura.